Gracias, gracias a los muchachos. Hoy es viernes, vamos a tomarnos un espacio distendido. Dos cosas quiero enfatizar en el día de hoy. Lo primero, a raíz de que una serie de denuncias que nosotros hemos venido haciendo aquí en este programa y que la hacemos con la mayor responsabilidad que nos caracteriza y que esas denuncias que hemos hecho y que naturalmente seguiremos haciendo. ...particular, esto no vincula a terceros, incluso este programa, por ejemplo, coloca una coletilla que establece que las opiniones e informaciones que se dan de manera, que cada uno de nosotros da, es simple y llanamente responsabilidad de la persona que lo emite al momento de emitirlo, valga la redundancia. Con esto quiero decir que cuando nosotros emitimos una opinión la hacemos a nuestra titularidad. No hablamos en nombre de nadie, no hablamos en nombre de ninguna empresa, hablamos en nombre nuestro. Y por tanto, cualquier persona que en cualquier momento pudiera sentirse afectada por un comentario que nosotros llevemos a cabo en este programa, puede en cualquier momento ejercer su derecho a la réplica, a la rectificación o en el caso ya mayor a cualquier acceso a la justicia en demanda, ¿verdad? En daños y perjuicios que usted entienda. Eso lo permiten las leyes dominicanas. Pero ¿qué resulta? También las leyes dominicanas permiten que yo como ciudadano, yo no soy periodista, yo lo que soy es licenciado en derecho. Conozco perfectamente cuáles son mis derechos y tengo derecho a opinar, a emitir mis opiniones, a investigar, a difundir información, sabiendo naturalmente que las informaciones que yo dé por aquí cuando lesionan bienes jurídicos, eso tiene una consecuencia en el caso de que yo no tenga la prueba para demostrarlo. Pero mientras tanto, yo quisiera que la sociedad comience a entender que cada persona tiene el derecho a la libre expresión sin censura previa y eso naturalmente es parte de los derechos que se han conseguido en una democracia como es la de la República Dominicana. Así que aquellos que en algún momento uno hace algún comentario y se sienten mal, se ponen bravitos, especialmente los funcionarios públicos que cuando son oposición, todos los critican, pero que cuando llegan a los puestos no quieren que los critiquen. Usted que aspira o que está en una posición pública, usted que es funcionario público o que está en una posición de elección popular, tiene que saber que lamentablemente debe someterse al escarceo público. Lamentablemente esa es parte de la realidad política de la República Dominicana. Con eso cierro respondiéndole a una persona que en el día de ayer de manera irresponsable, penosa, caramba yo no sé ni qué decir, incluso se hace llamar, lo es desde mi punto de vista, ¿verdad? Dice, Yer Yang, recuérdate que son cuatro años que el PRM está en el poder y que si tú quieres sobrevivir, escribió aquí en el WhatsApp, si tú quieres sobrevivir, cógetelo suave. Una especie de amenaza en dos vertientes que yo la puedo interpretar a mi manera, ¿verdad? Entendiendo de que usted quiere coartar el derecho que yo tengo aquí a expresar mis opiniones. No va a ser así porque gracias a esta estructura, a esta empresa Telenor, permite que cada quien exprese sus puntos de vista, que exprese sus opiniones de manera libre y democrática, de manera libre y democrática. En esta empresa a nadie se le dice lo que tiene que decir, a nadie se le reclama por lo que dice, porque cada quien es responsable de sus acciones y eso debemos entenderlo así. Por otro lado, yo quiero esto es muy interesante, que lo quiero invitar a ustedes a que formen parte de esto. Desde muy jovencito, desde mi adolescencia, yo fui un andariego. Un andariego. ¿Tú sabes lo que significa eso? Andariego es una gente que anda mucho aquí en la República Dominicana, un andariego. Pero, básicamente, yo era un andariego en las montañas de aquí de San Francisco de Macorís, la zona de la Reserva Científica Loma Quitespuela. Me encantaba subir la loma, bajar de aquel lado, ir conociendo el nacimiento de los ríos, desde el nacimiento de los ríos hasta, ¿verdad?, hasta donde alcanza, ¿verdad?, si se quiere, las llanuras o no hasta donde terminan, porque al fin y al cabo terminan en el mar. Pero, es interesantísimo esto de andar en las montañas, de andar en los ambientes rurales. Nosotros, desde muy jóvenes, influenciados, debo decirlo, por, en ese momento, los de la Guasuma a la Bajada, es el caso de Pedro Amarante, un líder movilizaba gente a caminar en las montañas, y esto es muy importante, por nuestro amigo Tito Lajara, Orlando Comprez, que en ese momento eran quienes fungían o llevaban el liderazgo juvenil de la comunidad del aguacate, de donde yo soy oriundo. Así que, también, compartiendo con amigos, como es el caso de Leonardo Lajara, mi amigo chinino, que caminábamos juntos, José Augusto López, Pablo Israel Antigua, Chichi, un grupo de amigos que siempre caminábamos en las montañas, especialmente en los tiempos, en los fines de semana, pero de manera especial en Semana Santa, en Semana Santa cuando nos íbamos a la comunidad de Alemania, eso es en Nagua, usted se va por aquí por la bajada, cruza la montaña y entonces llega a la comunidad de Alemania, que ya pertenece a la provincia, a Nagua, de manera específica. ¿Por qué yo hago este recuento? Porque en San Francisco de Macorís ha surgido un grupo que me parece una idea genial, ellos se llaman los Andariegos. ¿Y qué hace este grupo de personas? Tenemos el video, muchachos. Y esto es muy importante. Yo quiero felicitar a este grupo de personas que forman parte de los Andariegos. Quiero felicitar a esa persona que ustedes están viendo ahí, que es Wilson Marcelino, es la persona de quien surgió la idea, es el fundador del grupo Los Andariegos y además es quien los dirige. Me gusta cuando él se pone el sombrero de capitán y la forma jocosa con la que es muy importante. Estas personas se juntan, van a lugares específicos, mírenlo ahí, van a lugares rurales específicamente, ahí están en una zona montañosa, van ayudándose unos con otros y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, señores, no se ve motivado a salir a caminar. Hay gente que no hace ejercicios, hay gente que no camina, que no hace nada y este tipo de grupos les sirve a la gente de motivación para que se integre. Yo quiero felicitarlos a ellos por esta iniciativa que me parece genial y además motivar a la gente a que se pongan en contacto con Wilson Marcelino y con este grupo de personas para que formen parte de él y cuando toque, por ejemplo, una caminata de aquellos que además de que usted va a hacer ejercicio, va a estar en contacto con la naturaleza y eso es muy importante. Miren, señores, no hay forma de usted valorar la naturaleza si no está en contacto permanente con ella. Si usted no está en contacto permanente con la naturaleza, si usted no va a los bosques, si usted no va a los ríos, por ejemplo, usted no va a la cabecera de los ríos, que yo le invito a la gente a que vaya a conocer, a ver los nacimientos de los ríos, cómo nacen los ríos, para que ustedes vean que son gotitas de agua, ¿verdad? Y que usted vaya, por ejemplo, desde la cabecera de ese río hasta la parte ya llana, ¿verdad? En la falda de las montañas. Muy interesante esto porque usted va viendo el crecimiento. Y ese contacto que usted tiene con la naturaleza es muy, pero muy interesante. No hay forma de que usted valore. Miren ahí cómo están y dicen, oye, y se goza muchísimo. Por ejemplo, en esta parte que ustedes están viendo ahí, si lo podemos poner en full pantalla, por favor, y devolverlo ahí cuando están cruzando el río. Es importante porque se goza muchísimo. Ahí se pone de manifiesto la hermandad, se pone de manifiesto la amistad, además de que usted tiene que, ¿verdad? Se pone en forma porque usted está haciendo un ejercicio constante y además usted valora la naturaleza. Valora la naturaleza y se ríe muchísimo. Siempre hay un grupo que se cae. Siempre hay uno que se cansa, que hay que ayudarlo, que prácticamente hay que cargarlo, como es el caso del amigo que lo vemos con problema para subir esa cuestecita, como decimos. Yo me imagino lo que se estaba gozando ahí y eso es parte de eso. Aquí se está riendo los muchachos. Eso es parte de esa vida sana. Yo me imagino que, y he visto ahí doctores, he visto ingenieros, he visto abogados, he visto mucha gente. Ahí alcanzo a ver ahí a mi amigo Pituco, que es fotógrafo, ¿verdad? De la página Pituco. Y ahí vemos mucha gente. Miren cómo se van ayudando unos con otros. Veo a Pituco también ahí con problemas para subir. Caramba, Pituco. Entonces, miren qué interesante. Esa zona me parece ser que es en los bracitos, ¿verdad? Esa última parte ahí. Y yo quiero felicitar a este grupo porque qué bueno, qué bueno que puedan salir, que puedan salir grupos que saquen a la gente de su entorno, de sus cuadros de trabajo, que hagan que la gente vote el estrés. Qué bueno. Esa es la autora Katia González, esa que ustedes vieron ahí, que forma parte también de este equipo. Eso que ellos hacen es muy, pero muy importante, señores. Muy importante. A veces la gente no le ve el valor a eso. Yo que crecí en esos ambientes, sí, lo entiendo. Ese contacto con la naturaleza, la amistad. Si usted tenía 10 amigos, cuando usted participa de este tipo de grupos, porque miren esto, fíjense ustedes que hay que ellos se van a tomar un juguá y están haciendo fila. Aquellos que no tienen disciplina, cuando pertenecen a este tipo de grupos, pues se disciplinan. Y aquellos, y esta parte es muy importante, oigan esto, aquellos que se sienten solos, hay mucha gente depresiva, hay mucha gente depresiva que se sienten solos, que se sienten aislados, que se sienten que nadie lo quiere. Intégrese a ese tipo de grupo. Yo sé que con Wilson Marcelino se goza como quiera. Se goza como quiera. Entonces es importante que usted a este tipo de grupo se integre para que la pase bien. Ojalá pudiera Wilson Marcelino, no sé si nos estará viendo, es llamarnos, ¿verdad? Para que nos explique cómo es la forma, ¿verdad? Para integrarse. De todas maneras, yo voy a dar su número. No sé, bueno, yo me voy a atrever a dar el número de Wilson Marcelino, porque ya él es un líder y los líderes, los números son públicos, ¿verdad? Si usted quiere formar parte de este grupo, anote este número 829-649-9784. Repito, repito, 829-649-9784. Es el grupo, es el número de Wilson Marcelino, quien es la persona fundadora y ahora mismo la persona que dirige el grupo Los Andariegos aquí en San Francisco de Macorís. Eso que usted está viendo ahí, es una donación. Ellos aparentemente recolectaron una cantidad de dinero, se la donaron a esta joven que aparentemente es necesitada. Aquí tengo que ser franco y tengo que ser coherente. Con eso yo no estoy de acuerdo con que se grabe y se publicite, Wilson. Ahí sí quiero, tú sabes, quisiera pedirle tratar de ese tipo de cosas que se les saque ningún tipo de provecho. Pero bien, les respeto mucho y les felicito por estas actividades que ustedes hacen maravillosas. En algún momento les voy a acompañar. Yo los fines de semana normalmente estoy tiempo completo con mi familia, pero veré cómo puedo integrar a la familia mía, que es bastante numerosa, ¿verdad? Para que caminemos junto con los Andariegos en una ruta que no sea tan pesada, ¿verdad? Y con tanta pendiente como esa. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Adrián. Adelante. Ah, Marte fuerte. Yo me siento por usted Andariego. Ah, sí, sí, doctor. Andariego. Doctor, me encanta eso. Sí, primero que tú Andariego. Y eso es vida. Eso es salud. Eso es amor. Porque no solamente se camina por caminata. Sí. Y mis caminatas, yo las hago a la caminata simple. Pero otras veces las hago en contacto con los vecindarios donde paso. Y le apodo a mucha gente, primos, amigos, etc. Y no hay un montecito por oscuro que sea. Que no diga, Marte puede ser, etc. Sí, sí, doctor. Me siento bien porque estoy en mi medio afectivo. Ahora no puedo hacer tanto como hacía porque ya yo pasé de los 40 años. Pero todavía movemos los pies. Le llegué a ver en varias ocasiones a usted, doctor, caminando. Sé que ha sido caminante, ¿verdad? Así es. Así que gracias al doctor Marte fuerte por esta llamada. Y también, a propósito de estas imágenes, que quiero que me las coloquen muchachos, también felicitar a un grupo que tiene más o menos esta misma tendencia, este mismo objetivo, que se llama Los Caminantes. Son de la comunidad del aguacate. Eso fue un grupo que salió a raíz de ese otro grupo que caminaba en esa zona, que también hacen lo mismo. Caminan, ¿verdad?, en diferentes partes de la República Dominicana y también hacen acciones benéficas para la población. Así que, atención, felicitar a este grupo de personas que se hacen llamar, que se llaman los andariegos, por esta excelente actividad que hacen. Ojalá en los próximos días yo pueda acompañarles en una de estas caminatas porque me encanta. Eso es salud, como decía el doctor. Eso es salud. Y, especialmente, ojalá los psicólogos y los psiquiatras puedan, si se quiere, sugerirle a la gente, a aquellos que están depresivos, aquellos que viven siempre, que se sienten solitos, que se sienten, bueno, que se sienten excluidos por la sociedad. Intégrese a este grupo. Eso le cambia la vida. Estos grupos le cambian la vida. Usted comienza a ver la vida de manera diferente. Así que, mi sugerencia es motivarle a todo el pueblo a que forme parte de este grupo de los andariegos y de otros grupos que también caminan por los diferentes lugares de la República Dominicana. El senderismo es algo muy, pero muy interesante.